Música Aprovechando que no hay gente en la sala, vamos a hacerle un curso personalizado para ustedes dos. ¡Sí! Así que vamos, por favor. Tony, ese soy yo, tiene que vender mucho porque es Terminator, para ser muy rico y tener mucho dinero. Pero Tony tiene mucha flojera. Eso no me extraña para nada. Tranquilo, Yoni, con J de jorobado, que ahorita viene lo bueno. Sí, Yoni, por favor, no lo interrumpas, pues ahorita viene lo bueno, cállate la boca. Tony, llama a Miluska, Peter, Quique, Carlos y Francisco. ¿Y ellos aceptan por qué? ¡Porque tienen la oportunidad de ser ricos! ¡Tienen la oportunidad de ser ricos! Eso es, puro chamuyo. Esa es la verdad. Maestro, ¿lo saco? No, no, tranquila. Déjalo a Yoni con J de judas. Pero bueno, Miluska, Pedro, Peter, Jorge y Carlos también quieren vender. Sin embargo, no tienen ganas. Y llaman a más amigos. O sea, embaucan a más amigos. Ahora sí lo saco o no. Tranquilo. ¡Ayuda! ¡Se encuentro! ¿Cómo que se me encuentro? ¿Qué te pasa? ¡Frente! ¡Arraso! ¡Vasco! ¡Me abren mis hojas! ¡Vasco, vasco! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Un atacón terrorista! ¡Código rojo! ¡Un tratador de fuego! ¡A más que saltó las estandas! Tranquilo, vasco. Ya estamos aquí. Ya estamos aquí. ¡Tranquilo! ¡Quiero a mi mamá! No, mira, tu mamá no está acá, pero te voy a soplar. Sí, te voy a soplar. Yo arrepentí un poco de agua. Yo arrepentí un poco de agua. Yo tengo agua en mi casa. Yo tengo agua en mi casa y colirio. ¡Fred, por favor, tranquilízate en cuenta! ¿Qué pasó? A ver, tranquilo, tranquilo, Fred. Fred, tranquilo, habla. No, no, no. No, no, no. La situación no amerita, Fred. ¡No, fue un terrorista! ¡Fue Fanny! ¡Tiene secuestrada a Marielena! ¡Apuesta que su Fanny vino a matarla! ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Pero qué tanta importancia le dan a esa señorita? ¿Quién se cree ella para venir a hacer escándalo en mi quinta? En su cara le voy a decir. Ramona, deténtenos, ¿qué quiere hacer chicharrón? ¡Fanny tiene una bomba! ¡Una bomba! ¡Y explota toda la quinta! ¡Tranquilo, tranquilo, tranquilo! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Tranquilo, tranquilo! Ese nada es un nadita y no me importa nada porque es un nadita. ¡Ay, señora Leticia, una emergencia! ¿Qué tan emergente se puede hacer? Yo estoy acá tratando de relajarme. Yo sé, yo sé que ese es un momento sagrado, pero no sabe. ¡Mire, bebé! ¡No, no, no, no! Pero casi, casi, casi. ¡Mira, espira! ¡Bota, bota, bota! ¡Respira! ¡Bota, respira! ¡La Fanny tiene una bomba y va a estallar la quinta! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Prefiero poner el 1% del esfuerzo de 100 personas que el 100% de mi propio esfuerzo. ¡Eso! ¡Pasó, ah! ¡Sí, pasó! ¡Eso va conmigo! ¡Y conmigo! ¡Porque Terminator es progreso! ¡Los de abajo no progresan nada! ¡Sí, lo que encuentran las personas que están más abajo! ¡Bibi, ni siquiera el producto está probado que sea bueno! ¡Oy, ¿de dónde sacas eso? Yo soy la prueba viva. Tenía 50 kilos de más. ¡Y yo también! ¡Tú deja de comer, consume el producto primero, eh! Una vez que lo pruebas, lo quieres. Y es por eso que porque Terminator se vende solo de manera orgánica. ¡No le tienes que poner un sol al Facebook! ¡Y todos lo tienen! ¡Ja, ja! Y si todos lo tienen, ¡todos lo quieren! ¡Uy, no! Eso es lo que quiero para mi vida, ¿eh? Eso es lo que quiero... ¡Lay! ¡No! ¡Concierto, me abrieron! ¡Ay, voy a salvarte! ¡No, mamá, espera, espera, espera! ¡Salvémonos! ¡Esa loca! ¡Lay, no, la única loca es usted, señora! ¡Ay, no, la única loca es usted, señora! ¿Ya contesta no, señorita Ramona? Estoy llamando serenago. ¡Aló, señor! ¿De qué vale serenago? No tienes ni armas. Yo tengo un convenio con los serenagos. ¡No, mejor llamada policía! Vamos a llamar a Udex. ¿Qué dijo el nadita ese? Es la unidad de... ¡Ah, te pregunte a ti! ¿Qué dijo, princesa? No sé, mamá. Unidad de desactivación de explosivos. ¿Dónde estaban ustedes durante el terrorismo? Yo no había nacido. ¡Ah! ¡Aló, aló! ¿Con la policía? Sí. ¡Ay, después nos estén quejando que no venden serenagos! ¡No vamos a hacer polladas, matrimonios! ¡No van a venir, ya saben! Sí, sí, sí. Tenemos una emergencia acá. Estamos en la quinta. Somos muchas personas. Hay una señora secuestrada por otra que tiene, escuche bien, explosivos en el pecho, por favor. Necesitamos con urgencia su apoyo. Le repito, hay un caso de emergencia. Escúchame, Pani. Mejor tu cita. Si no arranca, no arranca. Mira, ¿qué te parece? Si me bajo y hacemos como que no pasó nada. Reagendamos para otro día. Si tú te bajas, explotamos las dos. Y la quinta entera. Buenos días. Disculpe que la interrumpa, pero he venido a recoger un encargo. El señor Ronald Elliot me ha dejado un encargo. Por el amor de Dios, ¿puede usted prestarme atención? Cinco segundos. He venido a recoger un encargo. ¿Y dónde le pregunta al señor que está allá? Mire, esto es un vicio. Puede ser una perdición. Tiene que usarlo con cordura. ¡Es maiza, carmelita! Pani, ¿por qué me estás haciendo esto? Porque tú me sacaste de tu vida. No, no, yo no, nunca. ¿Sabes quién es el culpable de todo esto? Fred. Fred, Fred. Yo creo que lo hizo porque, porque está celoso. Lo sabía, sabía que era Fred. Tú no me hubieras hecho eso. No, no, yo, yo, yo nunca. Tú eres mi Fani. Pero me quisiste votar. No, Fred. Fred, ha sido. Él es un hombre terrible. ¡Te odio, Fred! ¡Me lo vas a pagar! Entonces, ¿qué te parece si Fred es el que tendría que estar acá? Entonces hacemos el cambiazo. ¿Cómo? Yo no quiero estar con Fred. Sí, bueno, no te culpo por eso. La idea es que nos vayamos las dos juntas. Pero, pero ¿a dónde? No sé, podemos irnos a otro país, a otra ciudad. A cualquier lugar donde vivamos juntas para siempre. Ah, ah, ya, ya, ya entiendo. Eh, ya, mira. Lo que pasa es que tú me pareces una chica súper linda, encantadora, guapa. Pero yo no juego de ese equipo. O sea, todo bien, ¿no? Pero, pero básicamente ahorita estoy enfocada en Facundo. No, yo sé. Y Facundo es guapísimo, indomable. Pero te va a dejar por Gabriela. Y nosotros vamos a vivir juntas con mejores amigas. Pero mejor, mejor acabemos esto acá. Porque mira, mira. La gente que está ahí, ya, va a llamar a la policía. La policía va a venir y te va a atrapar y todo va a terminar mal. Mi... Ahí está, ¿ves? Ah, no te preocupes, no te preocupes. Porque cuando la policía sepa que yo estoy llena de explosivos, no se van a querer acercar. ¿Mejor? Sí, Sofí, creo que sí. Mucho, mucho mejor. Qué terrible esto. Ay, Dios. Gracias, Sofí. Oye, ¿tú crees que... que Uchi se haya dado cuenta? ¿Tanto te importa? No, no, o sea, no es que me importe, pero... o sea, no quiero... no quiero hacerle daño. Yo tampoco. ¿Es karma? Sí. De repente deberíamos de terminar esto. No, no. No, Sofí. Yo no quiero que pase eso. En el libro que leí, dice que tenemos que besarnos por lo menos cuatro veces al día. Esta fue la primera. ¿Y esta es la segunda? Ay, Sofí. ¿Cómo se puede estar besando en este momento? ¿Se están besando? Bicho, que mejor nos vamos. Hay mucha gente. Solamente te hace señor. Sí, pero tenemos que esperar. Que no quieres hacerle... No, si no quieres, no. Si quiero, si quiero, si quiero. ¿Segura? Sí, está bien. Sí, ya, hagámoslo. Ya. Hola. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien. Bien, bien. ¿Qué se cuentan? Queríamos hacernos un tatuaje de esos para las parejas, así templadas como nosotros. Y dos tatuajes que duran para toda la vida, así como tatuajes que duran para toda la vida. Así queremos. Chary, ¿no les gustaría hacerse algo súper arriesgado, así como que inusual para parejas? No sé, yo los veo, imagino por ejemplo tu rostro y tu rostro, chapando los dos acá en el corazón, encima del corazón en blackboard, así con bastante tinta, raspado, puntillismo, técnica, una técnica medio oriental. Ah, es que es mucho, ¿no? Sí, mucho, mucho. Mucho, creo. Ya sé. Mira tu brazo, así por favor. Sí. Acá, imagina tu candado, acá imagina tu una llave, entonces la llave abre un candado. Ah, grande, lindo. Crash, pero grande también, no sé, nada más de dorado, con colores, que reviente, que impacte. De repente un americano tradicional. Sí, sí, tanto. Tal vez, no sé, algo más, algo más chiquito. Ya sé, ¿por qué no recurrimos al clásico nombres? Ah. Un nombre, es un nombre en tu brazo. Sí, sí, me gusta, me gusta, me gusta. No, 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 es que se llama Vicente. Vicente, es mucha palabra, no es mucho. Bueno, no, 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 te pone bicho. Bicho. Ponte bicho, más cortito. No, ya sé, ya sé, porque me pongo un bichito, un bichito, me pongo así como una mariposita, una mariquita, varios tofos. ¿Una mariquita? Sí, una mariquita. No, bueno, si la ponemos en ese plano, entonces yo me trajo una bacteria. Ay, pero ¿por qué no puede? Chicos, entonces, ¿le metemos a los nombres? Sí, sí, nombres, nombres. Bueno, entonces voy a preparar las cosas y entremos al tutorial. Ya. ¿Le ponemos campos? ¿Las tiendas? Sí, está bien.